vamos a ver nunca me sentado este árbol no se desmonta de estar muy comido de las polillas venga vamos con el tema presentación del canal hostia que mal voy ya ya se me va el otro nombre bueno presentación del canal mundo trail hostia donde vamos con el mundo trail bueno creo que ha llegado el momento de hacer como como un split se llama un split y diversificar un poquito lo que es el tipo de vídeos que hacemos en el canal porque bueno yo tengo vídeos pues ya sabéis un poquito más agresivos un poquito más salvajes tampoco mucho de lo normal que hacemos los detrás y tengo vídeos pues más informativos no más explicativos más pesados no vídeos de planificar entrenos vídeos de planificar alimentación que mal le coloca la cámara tengo la cámara en un punto tan malo que no me vale ni para estar de cerca vamos a ver así a ver así bueno está de lado y más o menos pues nada eso el canal pues tiene vídeos de todo tenemos directos tenemos de todo en el canal rt3 está el runner vale este canal que lleva cinco añicos cinco añicos llevamos con el canal no está mal más o menos lo que llevamos corriendo vale un poquito más corriendo que el canal pero casi lo mismo entonces yo creo que ha llegado el momento de bueno de de para mucha gente mucha gente que que sobre todo quiere información rápida decir hostia yo lo que quiero saber a ver qué tengo que tomar o qué tengo que tal o cuántas horas voy a tardar en tal cosa muy rápida me entendéis sin complicarte en decir yo por qué tengo que ver este tío ahora corriendo ahí ya está corriendo y está bueno en resumen que vamos a desdoblar el canal rt3 está el runner vamos a hacer un canal gemelo que se va a llamar mundo trae vale y nada y detrás de mundo trae pues estoy yo ángel rt3 como que llamarme y nada mi origen es canal rt3 trail runner vale de hecho antes se llamaba trae ángel trail runner no me acuerdo cómo lo llamé al principio pero lo cambiamos lo cambié enseguida y bueno se quedó con rt3 trail runner bueno qué mal posición tío qué mal posición nada aquí empezamos va a ser un canal sobre todo de información de información lo más clara posible a veces serán vídeos un poquito largos a veces un poquito largos pero bueno para explicar cosas vale y bueno la idea es eso que cuando tú tengas que consultar y dios ya cuántos gramos le pongo de isotónica por cada medio litro voy a buscar a ver si en el mundo trae este a ver si se han puesto algo vale pues un poquito eso vale entonces el canal salvaje se va a quedar el rt3 que va a ser para carreras entrenos fuertes bajadas meter bajada y música un poquito lo salvaje un poquito lo particular un poquito mi vivencia mis entrenos y mis carreras vale y el otro va a ser un poquito más de informativo de cara al trail sin ser tan personalizado o sea la parte personalizada va a ir en el rt3 y la parte más informativa en mundo trae y luego en los directos en principio lo vamos a meter el mundo trae creo que es más generalista que no en rt3 porque real directo es que hablar con mucha gente y de trail trail running y y en rt3 pues sería como más personal no entonces yo creo que lo vamos a hacer así ya veremos todo eso pues dios dirá no como se dice ya me iréis comentando pero bueno simplemente es eso que sepáis un poquito de dónde viene el canal este quién hay detrás que soy yo un matado y ya está nada más vale y vamos a dar toda la información que pueda ser y que en un momento tú pagas así digas tal 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 y hagas vale un vídeo tal me ha dicho esto otro vídeo tal me ha dicho esto tratar y tenga claro cuando tengo que empezar cuando tengo entrar o qué coño me tengo que llevar o cuánto había tardado cuánta agua tengo que beber o yo que se me lesiono cuánto voy a tardar en recuperarme eso ya es más complicado o qué debo no entrenar cuando me lesiono no mejoras tipos de entrenos vamos a darle toda la información lo poco que yo sé sobre todo basado en la experiencia e información de todo lo que yo he vivido en el trail valen de los cinco años esto vale poquito yo creo que se puede ayudar mucho y ya está y luego para los salvajes para los para lo divertido digamos es verdad que el mundo va a ser un poco más oso pero va a ser más práctico vale y lo divertido la caña las salidas de quedadas con la gente por ahí salvajes con nieve mojándonos reventados como yo le digo digo al ivano él me dice a mí con poca isotónica las salidas con poca agua con poca isotónica van a estar en el rt3 vale venga hasta luego espero que se vaya si tengo batería ajusta ajusta venga voy a ver si puedo grabar algo para el otro canal para el rt3 a ver si me llega batería venga hasta luego colegas hasta la próxima